hola a todos y bienvenidos al canal en este vídeo voy a estar jugando de nuevo shovel knight el guerrero más fuerte que usa utensilios de jardinería como método de combate no olviden dejar un me gusta y suscribirse al canal vamos a jugar ok aquí vamos a estar continuando con shovel knight aquí es donde dejamos las cosas la vez anterior deténgase no se permiten armas tenemos suficientes preocupaciones como para dejar que alguien entre con alguna espada o esa no es un arma sólo es una pala puedes entrar entonces tal vez algunos caballeros se burlen de tu elección de arma pero entre nosotros me agrada bastante este tipo se ve sospechoso soy pero un simple músico pero tengo un gran problema he perdido todas mis hojas de música mi repertorio entero se ha esparcido por el mundo si alguna vez encuentras una hoja musical por favor devuelvenla y te daré un buen premio ya encontré una o tienes una hoja musical por favor dámela por 500 oro claro veamos aquí hemos encontrado golpe a la tierra que hay aquí un chivo mago decisiones decisiones debería aumentar mi magia o mi salud o tal vez sólo debería comerme alguna lata y es para aumentar mi vida si puedo tener otro punto de vida mi primera compra yo no tengo magia por eso es que mejor aumento mi vida no o un boleto de comida dámelo y me pondré a hacer mi mejor receta si tu paladar será deslumbrado ok si se tarda un tanto esto que hace realmente me aumenta mi vida o sólo me sana o realmente aumento mi vida chester está ahí bajando la escalera siempre tiene las cosas más extrañas nadie es chester cuarto secreto aquí tú tampoco eres chester pero hola mona supongo que estar sola y en paz es demasiado pedir bueno mientras esté aquí pasamos el tiempo con algo del juego sólo necesito que me des 100 oros si ten ok entonces voy a conjurar algo y tú golpea los hacia los objetivos para recibir puntos ok esto es divertido que me da la última no sigue 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 esto realmente es un poco divertido lo que ya acabó y acabó 1018 puntos buen trabajo vuelve a regresar aquí si te aburres en algún momento que me dio un tesoro ok 252 y sólo le tuve que dar 100 chester psss oye tipo azul no creerás la mercancía que tengo hoy ok tal vez le compré al tipo equivocado quieres ver sí ok ya no me alcanza para pescar y uuuh esfera caos ok ahí está otro caballero una pelea jefe otra pelea jefe ok puedo pelear contra esos jefes cuando yo quiera supongo que iremos a pelear contra este tipo vámonos ok es un nivel normal primero esto me me acabo de acordar que estoy medio menso también un nivel largo cuéntenme están disfrutando de este juego les gusta yo sí lo estoy disfrutando bastante esta vez espero esté arreglado el problema del audio que tuve la vez anterior y no me ataques así se mata solito ok diferentes enemigos esta vez igual que algunos obstáculos nuevos si quieren déjenme un comentario diciendo qué juegos me recomendarían este me está gustando bastante estoy muy abierto a jugar algún otro juego que me recomienden tal vez en este estilo tal vez completamente diferente si les gusta y suena interesante tal vez haga un vídeo sobre él ok ok no vale la pena esas cosas no sé si son escarabajos cucarachas pero son enemigos y eso es todo lo que importa pensé que realmente era un enemigo ojo espera puedo coleccionar magia no este si está vivo ok ok no lo voy a dejar de molestar hasta que paje su escudo quien se va a alcanzar primero yo de brincar o el de estar alzando su escudo tengo que esperarme a que me vaya a atacar supongo este ni siquiera es el jefe pero miren la vida que tiene el jefe de de este mundo oh vamos déjame en paz ahí está para subir aquí supongo tuve que haber golpeado a uno de ellos tiene un montón de creatividad este juego y me gusta bastante oh tengo que pasar para el otro lado sin miedos cabrón cabrón puedo continuar o qué oh mundo mágico pero entonces que era un lugar opcional oh no este tipo chester sea en el pueblo o sea en el campo tengo todos los descuentos y los mejores precios en bodega aurora no vas a creer lo que encontré en este cofre quieres ver claro que sí cuesta mil que es oh puedo lanzar juego doble u y j a la vez ok todo el dinero oh ahora tengo más poderes perfecto pero aún oh wow ese rato no vi que había una escalera detrás de donde yo estaba muere se me acabó oh ya no tengo magia diablos porque no me dijeron me hubieran avisado que necesito coleccionar magia para hacer eso más fácil ir de vuelta ajá no me pueden ver creo que este también era un cuarto opcional quien sería el arquitecto que diseño este castillo muy complejo con muchas cámaras secretas oh esta cosa no se como esquivar sus golpes oh diablos oh ok estaba en el en el punto perfecto para no recibir golpes mi dinero tengo que estar justo ahí diablos justo aquí ya no tengo magia oh cada tiro usa 4 darle en su boca abierta debería ser una muerte instantánea ya no tengo que gano si mato esta cosa ok no entiendo como esto no le hace daño por más mamey que este debe hacerle algo así rasguñame uuuh ahi esta estaba un golpe de desvivir a esa cosa ratas voladoras mi peor enemigo y peor pesadilla en la vida real esos poderes mágicos ok muy apenitas puede llegar mierda mierda salto salto golpea al libro una rata voladora me mato que se va a hacer que se va a hacer ya cayo ok uuuhu dame esto dame esto otro Una zanahoria, no sé que hizo eso Mi magia está llena, solo puedo cargar 30 magia Patético Ok, ok Este no es el jefe Aquí estoy bien Ya se me acabó la magia Necesitas un golpe más en tu cabeza Caballero rey King Knight Un colado entre nosotros Fuera de mi cuarto de trono No soy más colado que usted Ni siquiera es un rey verdadero Oh, pero se equivoca La encantadora Me vio por mi ser fabuloso Y todos se inclinan ante mí No eres más que un fanfarrón decadente Prepárate para probar la justicia Justicia de pala Silencio Ok, entonces como se corrompió El video Voy a grabar esta pequeña sección Me toca derrotarlo por segunda vez Su forma de atacar es bastante loca Pero Pero es más fácil derrotarlo que al primero Uh, ese ataque es fuerte No, 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 no Ahí está Eso es lo que quería que vieran De nuevo Una fogata en el bosque Bello anochecer Tal vez vuelva a soñar con Guerrera escudo No, no es así No olviden chicos Si ponen lumbre Siempre apaguen bien las brasas No queremos incendiar algún bosque Jaja Destruimos este castillo Y abrimos una puerta más ¿Alguien me va a atacar? Por ahora Muchas gracias por ver Suscríbanse al canal Comenten Aquí vamos a dejar las cosas No comenten eso Les estoy diciendo Aquí vamos a dejar las cosas Está muy interesante Y divertido este juego Me está encantando Todo acerca de él Espero verlos en el siguiente video Por ahora Bye Chau Chau